hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragons el resurgir de mema voy a abrir ya el primer sobre rojo de fase 5 buscando cartas novedosas como tres novatos de skrill dos novatos de pesadilla monstruosa dos novatos de luz cálido un élite de nander mortífero ahora desbloqueo otro paquete rojo de fase 5 y tendré que esperar tres horas a poder abrirlo me doy una vuelta por el juego por fin puedo abrir ese paquete rojo de fase 5 quiero a ver si me sorprenden de una vez con el único campeón que me falta tres novatos de corta tormentas tiene también dos novatos de pesadilla monstruosa dos novatos del cremallero espantoso y un élite de roba huesos me queda por abrir otro paquete rojo de fase 5 no desbloqueo y nuevamente tres horitas de espera voy a abrir el último de los paquetes este rojo de fase 5 que contiene tres novatos de corta tormentas tres novatos de cremalleros espantosos un élite de roba huesos un heroico de skrill de takur y atención a mis dragones que hay alguno que está dispuesto a ser mejorado como es el leñador en cartas he conseguido para mejorarle subir al nivel 8 y aumentar su salud en 45 su ataque en uno en especial en dos y la defensa en uno más espectacular este leñador uno de los que más me gusta pero como cremalleros espantosos viene a ser casi igual estoy dejándole ahí veo que también el skrill podría mejorarse pero me falta subirle al nivel 24 el tema termino con la fase 5 y veo que no hay nada pues en la fase legendaria vamos a luchar con el corta tormentas el cremalleros espantosos y el triplete buscando dos victorias para llegar a abrir el jefe 5 que es 72 97 es el que viene a luchar con estos dragones 1717 trofeos un desdentado que ataca primero un rasga lluvias y un groen que el hoy primero sobre el groen que el que es de nivel 7 también el rasga lluvias de 7 y tiene al desdentado de nivel 8 sigo atacando sobre el groen que el atención a triplete aunque me están quitando mucha vida al cremalleros espantosos quería ir sobre gron que el cremalleros que está prácticamente herido de muerte con este ataque lo que hacemos es quitar vida con el corta tormentas y recuperar ha quitado el ataque me han bajado el ataque del cremalleros al que siguen golpeando le voy a por desdentado tengo a gron que él prácticamente a huevo aunque ahora yo creo que me matan a cremalleros eso es muy buen ataque de mi rival y sigo yéndome a por los tres dragones están un 3 para 2 puedo volver a curar pero no me ataque ahora sigue siendo sobre desdentado hoy esto le bajado bastante vida puede venir el ataque de triplete me bajan la defensa del corta tormentas y hacia el van no hacia triplete pero ojo a triplete su super ataque hoy va como se prepara como se cabrea y destroza los tres de un golpe fantástica victoria solo he perdido al cremalleros espantosos 10 trofeitos que me llevo un fase 5 rojo y con este equipo de nuevo a luchar 4 de 5 buscando la quinta contra el que es 0 3 10 que viene a la arena de la muerte con 1772 trofeos un desdentado de 12 en rasga lluvias de 11 y un bronca el de 11 esto se pone interesante ya que antes me lo han puesto bastante difícil con esa combinación esta vez atacan sobre el corta tormentas el especial para bajarle la defensa es a cremalleros y sobre él atacarán que la hora pero deja muy herido ataque del triplete fenómeno y pierdo el cremalleros bastante rápido a ver ahora con este ataque debajo la defensa ha desdentado se viene en contra triplete ataque para bajar la fuerza del corta tormentas están dejando bastante dolido de nuevo el ataque de triplete y ya tener que hacer ataque especial de corta tormentas para curar y quitar vida a todos ahora la defensa que me la bajan a triplete y me dejan muy mal parado menos mal que me quitan desdentado de en medio me quitan también a triplete esto empieza a ser ya muy complicado pero el corta tormentas sigue atacando pero claro con esa bajada de defensa y baja ataque lo veo bastante complicado mira qué bueno el ataque fantástico del gronkel pues estoy a un golpe de ser eliminado voy a perder un montonazo de trofeos con esta derrota nada más y nada menos que 53 vuelvo a estar por debajo de los 2100 ha sido una bonita lucha a pesar de la derrota voy a colocar al bestia catastrófica en verdad el corta tormentas y a luchar de nuevo a ver si el suerte esta vez contra maría sport que tiene dragones 987 y de nuevo la arena de la muerte 2057 trofeos yo 2094 viene con un corta tormentas un cremalleros y prácticamente lo mismo cambiamos porque yo tengo el triplete y se viene sobre triplete el ataque atención al cremalleros menos mal que no va a hacer superataque pero me ha dejado bastante mal herido pero me ha dejado bastante mal herido a ver qué ocurre si ataca cremalleros ojo ataque sobre triplete me la ha dejado muy mal herido ojo estoy a punto de perder a mi primer dragón superataque del cremalleros bien me llevo por delante el corta tormentas y eliminan a mi triplete eliminó yo al bestia y también al cremalleros fenómeno por la ventaja de velocidad muy buena victoria sobre marías portelli recupero 26 trofeos me ganó un paquete rojo de fase 5 y con ello ya puedo abrir este paquete de jefe 5 que contiene ocho novatos de leñador ocho novatos del cremalleros espantosos 13 élites del robahuesos cuatro récord de perdición de hofferson pues vamos a ver cómo está ese robahuesos de la fase 4 nuevo de la fase 5 pues fantástico porque necesito 15 cromos para mejorarlo por supuesto allá va ganando 45 de vida 2 de ataque 2 especial la defensa la tiene todavía en 21 la velocidad es muy pequeña es nivel 10 y voy a colocarle a este robahuesos en vez del bestia catastrófica a ver qué ocurre nos vamos a intentar conseguir el último sobre de la tacada buscando oponente que quiera recibir 95 69 que es dispuestos a la lucha genial con 2.180 trofeos viene con un cartotormentas un cremalleros y un bestia catastrófica de momento mi cremalleros ha comenzado golpeando también el bestia catastrófica triplete un golpecito por aquí también robahuesos que ataca cuidadito que viene ya a bajarme la defensa con su cremalleros me queda un golpe menos mal lo aguanta y el especial de cremalleros que entras a la casa que bien me quita el cortato aumenta de en medio pierdo ya el cremalleros pero la ventaja es brutal de momento ahora con triple te quito un poco no viene el especial de cremalleros me baja la defensa pero es que ojo vamos a atacar con el especial del robahuesos destrozo al su cremalleros un nuevo ataque del triplete ya es un dos contra uno esto no hay color golpetazo del robahuesos sobre el bestia catastrófica y muy buena victoria para ganar 35 trofeos volver a los 2155 y llevarme el último paquete rojo fase 5 del día pues esto es lo que ha habido mucha diversión en este juegazo desbloqueo un paquete rojo de fase 5 tendré que esperar tres horitas a poder ver lo que contiene pues de momento nada más como puedes comprobar dentro de la fase legendaria te encuentras rivales muy fuertes que te ponen las cosas súper difícil incluso hasta ganándote pues lo dicho nada más por hoy espero que te haya gustado el vídeo que tú sigas luchando por aquí y por allá algún día nos enfrentaremos está claro que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando y luchando en dragones campeones de sincronización hasta� Dráez hasta abajo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.